¡Hola! ¿Cómo están? Por estos lados, todo bien. Superando el mal trago, como ya se habrán enterado, avanzando y avanzando, que es la premisa a la que nunca vamos a abandonar. No nos van a parar. Tal vez haya cambios en el camino, pero de ahí abandonar el camino, jamás. Así que en principio, bienvenidos a un nuevo Respuestas y antes de responder, siempre hay que agradecer. Noblesa obliga, cantidad de mensajes, cantidad, cantidad. La verdad, uff, te deja a veces sin aliento, tanto amor, ¿no? Tanta comprensión y a la vez tanta empatía con todo lo que nos está sucediendo en Somos la Transición. Realmente creo que vamos bien orientados. Y a veces, eso que llamamos destino, si así se le puede llamar, de pronto te juega una pasada que no estaba prevista, pero que siempre tiene una razón de ser. sigo creyendo en la causa y el efecto. Y mientras la ley de causalidad rija nuestras acciones, no hay mucho más que pensarlo. Hay que entender y aceptar y analizar. Como siempre, la búsqueda y el análisis nos va a dar esas respuestas, que en lo personal también estamos en constante búsqueda. Y de pronto, bueno, que se aclaren un poco las cuestiones, porque muchas veces, inmersos en el bosque, no vemos el árbol. Situación inversa, naturalmente, a que el árbol nos tape el bosque. Por lo tanto, vamos bien. Sigo convencido que estos nuevos pasos que vamos a dar van a ser positivos. Ya los vamos a informar. Hoy no es el día. Pero creo que es... Como dice ese viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. ¿Quién les dice que esta nueva instancia que estamos diseñando no sea más superadora que la anterior? Como no dejamos de avanzar, bueno, por ahí bajamos la velocidad. Pero no nos quedamos quietos. Eso tenganlo, pero por seguro. Así que insisto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tanto aliento, por tanto compromiso para con nosotros. Compromiso que, por supuesto, es mutuo. Iniciamos un camino, no tenemos derecho a pararlo. De pronto, bueno, un pinchazo en el medio de la ruta. Y bueno, no estaba previsto, encima llovía. Bueno, siempre veamos el lado positivo. Al menos yo siempre fui partícipe en encontrar una arista positiva a todo aquello que pintaba no tener resolución o plantarse dentro de un ámbito de negatividad absoluta. Y bueno, siempre lo positivo me sacó. No va a ser la decepción. Así que bueno, amores, infinitas gracias. De verdad, gracias. Bueno, empezaron a llegar las preguntas, empezaron a llegar los comentarios. Hay para todos los gustos. Y yo voy armando una selección. A medida que voy leyendo comentarios o me llegan los correos por Gmail, por orden de llegada los voy incorporando en esta listita que siempre tengo acá a un costado, que es la que me permite, naturalmente, contar con la pregunta o el interrogante a tiempo real y con cada coma como corresponde. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a lo nuestro. Primera inquietud del día. Hola Julio, ¿cómo estás? Yo, bien, y espero que vos también. Espero te encuentres de maravilla. Respondido. Seré directo para no tomarte tiempo de más. Bien, gracias. Mi pregunta son dos exactamente. La primera es, ¿la calvicie tiene reversa? O, si el pelo cae ya ni modo. Para serte preciso, no es que se me esté cayendo el pelo, por lo menos nada fuera de lo común. De hecho, siento que tengo buen cabello. Ni mi padre ni mi abuelo materno son calvos, pero mi abuelo paterno sí. Y honestamente, a veces me da miedo que me ocurra algo así. Me gustaría saber cómo cuidar mi cabello ya que le tengo gran amor y me dolería perderlo. Bueno, a ver, mi querido amigo, en principio no soy un asesor capilar. Vamos a empezar por ese lado. Yo creo que una de las razones por la que nunca fui calvo es que nunca exageré con la peluquería. ¿Cómo? Y sí. Dicen que, bueno, te cortás el pelo, creyó de nuevo, es como el césped, ¿no? Vaya comparación. Y una vez que creces, te lo volvés a cortar de nuevo y yo así, corto, dejo crecer, corto, dejo crecer, corto, dejo crecer. Entonces, yo supongo, y estoy dibujando en el aire, que el sistema de raíces, que todo aquello que indica que por energía propia del cabello tiene que crecer, debe cumplir con ciertos requisitos propios de la naturaleza humana. El hecho de crecimiento ya da la pauta de que existe una energía que indica que el cabello crece, como crecen las uñas, incluso hasta como crecen las orejas. Mis orejas no son las mismas de cuando era pibe. Estas son por lo menos el doble. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significo con esto? Los cuidados. Hoy día existe una química bastante interesante y de alto cuidado. Pero cuando las circunstancias naturales determinan que se agota el crecimiento, pues se agota. Yo no planteo una receta con esto ni mucho menos. Yo estoy hablando de mi experiencia personal. Como digo siempre, yo respondo de acuerdo a mis experiencias personales. El hecho de no haber sido un gran benefactor de las peluquerías y siempre tener mi melena, siempre, indicó que la única opción de caída de cabello que tenía era cuando me cepillaba. Se formaban algunos nuditos. Lo que pasa siempre, especialmente le sucede más a las chicas que son las que normalmente utilizan el pelo más largo. Ellas me van a entender. Pero el cepillado diario, una higiene natural, no exagerar con los lavados, nunca me produjeron problemas. Por otro lado viene la genética, por otro lado vienen los orígenes de la raza. Hay razas que no tienen pelo. que en la transmutación al ser humano es muy probable que se hayan hecho modificaciones. Pero que en el tiempo donde comienza a surgir el verdadero origen de cada ser y bueno, te vas a terminar quedando pelón. Y no sería problema. Al menos si uno lo considera desde lo estético. Hay pelados que la verdad tienen un éxito, ¿eh, muchachos? Que realmente no tendría que preocuparse nadie por tener o no tener pelo. Pero bueno, la estética, la sociedad y bla, bla, bla. Yo te diría que estás abriendo el paraguas antes de que llueva, pero está bueno. Siempre mantenete en un estado de control, que es lo más importante. Saber hasta qué punto hay probabilidades de que el aumento de la caída del cabello sea extensivo en el tiempo y prolongado exponencialmente, o sea que cada vez se caiga más. Bueno, hay tratamientos, hay de todo. Yo no tengo una receta, yo de lo que hablo es de lo mío. Yo evité la peluquería, no cansé mi cuero cabelludo, lo irrigué constantemente, pero no, digamos, no provoqué crecimiento, corte, crecimiento, corte, me mantuve solamente en la etapa de crecimiento y me dio el resultado a la vista. Hoy lo tengo recogido, pero bueno, me conocen, saben de mi alta, melena, tipo ganda. Así que bueno, ese sería, no digo un consejo, pero sería una recomendación, no sé, la verdad me siento como que estoy en una temática que no es la mía, pero puedo contar lo que a mí me pasa y por qué tengo lo que tengo en la cabeza. A ver, la segunda y última es la siguiente. ¿Qué opinás de los tatuajes? Ah, papá, afecta o ayuda a cierta simbología en el cuerpo o simplemente es arte con tinta en la piel y no pasa absolutamente nada. Te pregunto porque me gustan bastante, pero vi un video que decía que la simbología de los tatuajes afectaba la energía y aura de las personas que lo llevan. En fin, esas son mis preguntas. Gracias por tomarte el tiempo, abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Mirá, siempre agregar algo a nuestra naturaleza algún cambio va a provocar. De acuerdo incluso al volumen de piel cubierta, también hay modificaciones que por ahí no se ven porque cada ser humano es un universo en sí mismo. No se ven al corto plazo. Pero en el tiempo pueden producir alguna historia. Siempre estamos agregando algo que no es nativo de nuestro. O sea, que no ha crecido en la naturaleza individual de cada uno de nosotros, sino que es un agregado. Cada agregado es una modificación y cada modificación provoca un cambio y ese cambio, bueno, yo no creo que sean absolutamente negativos. En particular, la lectura de ciertos símbolos. Porque eso sucedería si estamos inmersos en un ámbito de escaneo. como que nos escaneamos y decimos, bueno, se interpreta lo que tenemos en la piel. ¿Quién hace ese escaneo? ¿Es propio? ¿Es externo? Yo me atrevería a decir que son como ilucubraciones, ¿no? Formas de interpretar algo o por lo menos plantear una tesis o una hipótesis y ver a dónde lleva el resultado después de una investigación. Yo, honestamente, no tengo información con relación al tema tatuajes. No me los hago porque, no, a mí en lo personal no me interesa. Nunca me interesó. Hay una estimulación, eso sí, a través de las máquinas que se utilizan para hacer el tatuaje. Supuestamente son agujas. Esas agujas están inyectando bajo la piel una tinta. Se supone que esa tinta tiene un carácter orgánico porque si no, si fuera inorgánica ya estaríamos introduciendo algo que tampoco es normal. Pero sigo hablando como quien improvisa una respuesta en el sentido de decir escuché, leí, nunca lo comprobé. Cuando son preguntas de esta característica, querido amigo, es simple, investigá. Como dice el gordo Fritsch en nuestro programa, entonces investiguemos. Busca testimonios, busca información. Yo conozco gente que se ha tatuado, yo creo que hasta, no quisiera hablar, ser grosero, pero imagínense, motivos, estética, bustos, y están vivitos y coleando. así que aparentemente a esos seres que conozco no les ha provocado ningún daño. Y sé de gente que sí ha tenido infecciones complicadas, pero eso tiene que ver de dónde te tatuás, el carácter profesional de quien lo haga, la higiene que haga, que sea necesaria en ese momento. Yo no hablo ni de bueno ni de malo. Honestamente no entro en ese juzgamiento porque me parece muy exagerado. Y sigue siendo cuestión de gusto y cómo cada uno vibre. Si vos vibras sin felicidad con un tatuaje, no tiene por qué hacerte mal. Si te obligan a hacerlo, bueno, eso puede ser otra cosa, pero en general que se tatúa lo hace por gusto propio. Así que, insisto, buscar testimonios, observar, pero siempre fundamentar la cosa en el gusto. Decís que te gustaría, probá. Tampoco va a hacerse un dibujito en la piel, nos va a auto-inmolar. El asunto es siempre a ver hasta dónde están nuestros límites y dentro de esos límites cuáles pueden ser las consecuencias. Yo creo que, dado lo reciente de toda esta moda, no sé si existe una información muy detallada al respecto. Pero es cuestión de buscarla. Así que, es mi recomendación. Un poco más de información, hablar con algunos médicos de la piel, observar si eso puede llegar a tener una consecuencia como el cáncer de piel, si el cáncer puede tomar a partir de un tatuaje. Son muchos interrogantes, yo no los puedo responder y además sería irresponsable de mi parte. Pero, buscar, buscar más información de la que Julito te puede estar dibujando en este momento. vamos por la segunda. A ver, ¿qué tal Julio? Espero te encuentres muy bien. Muchas gracias. Así estamos. Primero, quiero agradecerte por haber respondido ya en una ocasión mi pregunta. Bueno, me encanta. Pero tú entenderás que surgen muchas y sí, más vale. Si no surgieran preguntas, ¿qué sería la humanidad? Ni siquiera de este pequeño intento llamado respuesta. No, no. El ser humano siempre fundamentó su crecimiento y su evolución a partir de esto, los interrogantes y buscar la respuesta. Vi un video donde hablaste de las razas y me gustaría saber cómo hace uno para saber a dónde pertenece. Ya que lo poco que sé y veo es que los pleyadeanos son rubios y altos con melena así como vos. Sí, en general sí. Pero yo soy más de cabellera negra, barba y vello corporal. Un monito, diría un amigo. No, mentira. No sé si el físico influye de dónde pertenece y si el alma o espíritu tiene la forma física de uno acá en la tierra. Es diferente, bla, 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 bla. Está bien, mirá. No me agradezcas el tiempo, por eso estoy acá. Y yo también te deseo lo mejor. Esto es simple. En esta encarnación utilizaste la genética básica de tus padres como todos. No te estás basando en tu genética original. Lo que no significa que tu alma cuando desencarne en la siguiente encarnación seas rubio, alto y de pelo largo. porque la mórfica la decidimos nosotros y a veces está condicionada. Observo que esta curiosidad que tenés es porque estás entrando en el camino de la búsqueda y hay una curiosidad al respecto. el alma es pléyadeana. La conceptura espiritual la preparación yo siempre digo que tanto Micael como yo provenimos primariamente de Sirio que fue nuestra primera emisión átnica pero nos desarrollamos técnica y espiritualmente en pléyades y así como nosotros millones y millones de humanos en este momento cuya única diferencia para conmigo o con Micael es que no tomaron conocimiento del asunto. Una de las razones de este canal es eso ir tirando caramelitos y ver a ver qué pasa. Son pequeños llamadores y en la curiosidad del que recibe y bueno está la búsqueda. Esto que estamos haciendo que tiene que ver con respuestas justamente es empezar a salvar dudas. Así que el cuerpo no necesariamente es pléyadeano. Si fuera pléyadeano yo tendría un montón de ventajas en este momento. Me dolerían menos ciertas cuestiones. No tendría problema con el nervio siático a veces que me agacho durante ciertos minutos y después termino ahí con el viejito encorvado. Y sí, los 70 años te pasan boletas. Pero mi alma y mi espíritu sí son pléyadeano. Mi contacto extradimensional a partir de cuarta dimensión reconoce su origen pléyadeano. Así como hay maravillosas hermanas y hermanos de Arturus, de Vega, de Lirio y de cuanto se les pueda de Lira, perdón, y cuanta galaxia, constelación o planeta se les puede ocurrir. Es tan amplio el espectro, tan amplio, pero las cosas van surgiendo paulatinamente a medida que vamos descubriendo el velo y nos vamos haciendo cargo de lo que vamos recibiendo. no hay códigos especiales, no hay métodos, es lo que se llama la búsqueda del yo soy, la búsqueda del interior. Ahora, si empezás a actuar como pléyadeano y es probable que surjan inquietudes propias, pero ¿cuáles son las inquietudes de un pléyadeano? Y ahí ya tenés una pregunta más a responder. Si te gustaría ser pléyadeano, sos morocho pero querés ser rubio de pelo largo, bueno, para eso está la tintura. No, no, mentira. Esa es la parte de broma. Tranquilo, tranquilo. Descubrite primero como terrestre, descubrite primero como habitante de este maravilloso planeta. Empezá a actuar en autodescubrimiento, en servicio, conformá grupos en los que puedas desarrollarte desde un grupo musical hasta lo que sea. Y las respuestas empiezan a aparecer solas. No necesariamente hay que tenerlas ya, pero sí están en estado de conciencia y búsqueda. Muchos me preguntan, che, y esto de la trascendencia, si no estamos en conciencia, ¿qué pasa? si no logramos la evolución básica necesaria para pasar al siguiente escalón, ¿nos quedamos acá reciclando toda la historia? No necesariamente. tal vez el que más demora es el que no toma conciencia de su búsqueda. Pero una vez que iniciaste el camino, ninguna naturaleza de ninguna especie dimensional, extra, post, te va a poner límites. Al contrario, se van a abrir tantos portales que todavía no vas a saber por dónde pasar. Ese es el secreto de la vida, constante evolución y camino. Así que bueno, en este momento pertenecemos a la Tierra, ¿sí? Toma un poquito de agua. Y al pertenecer a la Tierra tenemos que obrar como tal, como terrícolas. Entonces, hagamos no fuerte dentro de esa contextura, la de terrícola, terrestre, simple humano. los supra vienen como consecuencia de nuestras acciones como terrestres. Y siempre, el amor como premisa básica fundamentado en el servicio, en la atención, en la solidaridad, en la ayuda, en esa mixtura de los gracias constantes cuando uno está ayudando y por otro lado recibe también ayuda, esa emisión de gracias, gracias, nos pone en gracia como se dice, como suele decir la religión. Y por obra y gracia llega la verdad. Así que tranqui, con paciencia y hacer un muy buen ser humano. lo demás, ya va a venir solito. Espero que te encuentres muy bien, Julio, gracias, qué lindo, todo el mundo empieza, me encanta, beso para todo. Agradecerme por lo que hace, pero sí, es tan hermoso para mí que encima me agradezcan, es un punto extra, así que, gracias por agradecerme. y en segundo plano iré directamente a mi pregunta para no alargarme, a ver, el destino existe, como dices, venir del futuro, pues pienso que entonces ya todo debe estar escrito, ¿no? o vamos creando todo en la marcha. Me da mucha curiosidad saber si uno viene acá con un propósito ya marcado o simplemente a explorar y si ese propósito puede errarse en la vida o si estrictamente se va a cumplir algo. Muchas gracias por tu respuesta y tu tiempo. Bueno, mira, yo te diría que todo lo que me estás preguntando lleva una respuesta afirmativa. El destino existe porque nosotros lo construimos constantemente y hay un área del destino que no nos corresponde a nosotros que es el entorno en el cual nuestra acción circula. Circulamos como seres físicos, espirituales y en el constante devenir de las transmutaciones de los básicos roces que existen en nuestro camino como quien diría las gomas se desgastan. El motor sufre problemas. Entonces hay variables cuando uno es el destino es ahí hacia donde vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos claro que nuestro objetivo de vida es X nuestro destino es X y no necesariamente final porque cuando uno busca la palabra destino a veces se le agrega el final al lado. No, no, no. Puede ser una etapa. Es el destino final de una etapa. Llegar a cierto lugar. ¿Cómo corren en las carreras de bicicleta? La etapa de hoy es entre Badalona y no sé cuánto. Yo suelo mirar me encantan las carreras españolas. La vuelta de Francia por ejemplo. Amante del ciclismo. Bueno, esas son etapas y los destinos son los puntos de arribo donde paramos evaluamos y seguimos. tal vez la muerte sea un destino. Esta muerte o trascendencia como le decimos nosotros nos permite evaluar toda una vida y volvemos con un nuevo plan personal propio o venimos a ver qué pasa. Es decir, un plan ambas son válidas o sea debe estar escrito no, no necesariamente. para nada. Uno puede planificar armar un pequeño plan de vida. Lo que pasa es que cuando planificas muchas veces al extremo y las cosas no se cumplen en base a esa planificación y bueno, viene el defraude la sensación de fracaso. Entonces a veces conviene no planificar demasiado armar un plan básico elemental puntual y una vez hecho eso dejar que la cosa evolucione. Siempre en estado de control porque todo esto no tiene sentido si no lo estamos controlando y no somos conscientes. Y el punto de vivir en inconsciencia sería la parte negativa de toda esta cuestión porque al estar en estado de inconsciencia nos dejamos llevar por la correntada o terminamos en la catarata o estrellado contra una piedra. Lo importante es el control. mantener el timón del bote si es que estamos en un bote. Si nos construimos un bote para navegar mejor o nos encanta nadar y nos tiramos a la torrentada a ver qué pasa. Ese es más peligroso. Hay muchos que lo hacen y no les preocupa. En definitiva siguen siendo elecciones. Siempre elegimos y tenemos que elegir en inconsciencia porque si no estamos eligiendo en inconsciencia es evidente que algún que otro problemita o problemón nos va a ocurrir. Así que fundamental estado de inconsciencia y creer en uno para crear en uno. Y donde creamos ya estamos en movimiento. Buen día Julito. Buen día. Gracias por seguir guiando nuestro camino de preguntas. Qué lindo. Honrado de hacerlo. Bueno, quisiera saber si ya después de trascender a cuarta dimensión tendremos que vivir nuevas vidas como hemos vivido en tercera. Por supuesto. Para eso trascendé. Para seguir viviendo. Para seguir a quinta dimensión y así viviremos con nuestros familiares. No necesariamente. A ver. Familiares incluye amigos, personas que hayan vivido con nosotros en tercera. Si los familiares son contestes dentro de lo que es nuestra vibración sí. Si han sido un periodo de prueba en nuestro crecimiento evolutivo no necesariamente nos vamos a volver a reunir con ellos o con esas almas en la figura de un familiar. No tiene mucho sentido. Porque es como la utilidad de un tensillo X que para ciertas cuestiones cumple con su cometido. Pero justamente por cumplir con su cometido instancias posteriores no necesariamente hay que repetir la misma fórmula. Hay gente que ha encarnado en su propia familia nuevamente. Una vez trascendida volvió a su familia porque intentaba cumplimentar alguna instancia que le ha sido positiva y que no llegó a ser completa. O sea es tan infinita la variedad de opciones que tenemos que no se puede insisto crear métodos o buscar caminos demasiado planificables. lo que sí es importante que en el camino de la evolución prime justamente la conciencia para ampliar el nivel de conocimiento y seguir sumando al cántaro de la sabiduría para no repetir para seguir avanzando que tampoco es cuestión de ir a la ruta marcha atrás marcha adelante parar vuelvo a la estación anterior me desvío vuelvo de nuevo a la ruta el que quiera hacerlo de esa manera bueno para esta dimensión tercera es una pérdida de tiempo justamente acá lo que rige es el tiempo y hay una conciencia de tiempo yo la siento lo tenía cumpliendo años entendí y en la reflexión de ese día maravilloso en la soledad acá de casa y fueron momentos muy reconfortables importantes porque al tener toda mi memoria activa puedo viajar hacia atrás solamente en mi mente y recordar por supuesto todo el tiempo a mi madre a mi padre a mis maravillosas mujeres mis hijos mis hijas amigos amigas hermanas qué sé yo cuando uno puede recorrer el espinel de la vida encuentra que ha pescado cosas maravillosas y si de sembrar se trata uno entiende haber cosechado también cosas maravillosas como otras que no lo son tanto pero bueno en quinta dimensión ya somos muy potentes desde lo propio y como podemos volver cuantas veces queramos a reconocernos en familias de hecho yo volví a mi anterior familia por lo menos la básica que fueron mi madre y mi padre como algo mensajero que significa que en el estado de evolución no necesariamente tengo que estar pendiente a lo que hice en tercera es una vibratoria densa cargar con esa vibración en etapas posteriores evolutivas y suele ser complicado entonces el amor que hoy sentimos por los familiares siempre lo vamos a sentir y cuando nos reconocemos a partir de cuarta dimensión con las entidades espirituales que fueron nuestros hijos nuestros padres es una fiesta es una fiesta y en el compartir de experiencias y la fiesta entra en el estado de diversión porque no hay menos que una sonrisa y un agradecimiento a todos esos seres que nos permitieron evolucionar y a los cuales también ayudamos así que no necesariamente volvemos a caer sobre lo mismo siempre es insisto viene bien porque puedo repetir el concepto y afirmarlo tiene que ver con nuestra propia opción de elegir y sepamos claramente que todo el camino que tenemos por delante es una decisión personal yo no creo en contratos no creo en maestros que nos guíen no yo creo en las propias creaciones porque yo creo y al estar creando las circunstancias van apareciendo y si quiero crear un maestro perfecto porque si lo necesito porque no crear elegir y hacernos cargo de nuestra creación yo creo que ahí está al menos para mí la clave ¿qué tal? un placer saludar nuevamente bueno, qué lindo esperando que se encuentre bien gracias y lo estoy yo terminé de ver la entrevista con el canal de Flecha Antigua ah, interesante ya estoy medio olvidado pero fue una linda entrevista que me parece tiene un año más o menos sí, un poco más también me parece me encantan todas las experiencias que cuenta que tuvo con nuestro hermano Sananda Jesús y que sigo teniendo que no las esté contando en este momento es porque aparecieron otras prioridades y estamos en una construcción conceptual que solamente ingreso la figura de mi querido hermano cuando cumple con un objetivo común para ambos su necesidad de contar y mi obligación amorosa de permitir que lo haga a través de mi presencia física y naturalmente es el canal que yo creé si no hay nada que decir porque está todo bien no hay nada que decir así que las experiencias siguen estando constantes el compartirlas y sí va a haber momentos en que ya vamos a compartir algunas cuestiones que más que nada son recordatorios o la búsqueda desde la experiencia personal para que el otro intente encontrar su perfil hay muchas opciones más sé de él y más quisiera conocerlo por supuesto porque es es una especie de guía ejemplo para nosotros yo se lo digo aunque él me dice no pero Julio no no yo te agradezco es una gran gentileza de parte tuya como que a mí me quiere sacar a un costado y yo no yo feliz de seguirlo porque el tipo lleva una experiencia maravillosa por delante mío y yo tengo que aprender de su experiencia también aunque en las idas y vueltas de este devenir de los viajes interdimensionales en muchas ocasiones parecería que yo tengo más experiencia que él y nada que ver lo importante es que los dos compartimos la experiencia del otro porque estamos hermanados para eso de la misma manera que a ustedes les puede suceder si se hermanan con él y aceptan cosa que la religión utiliza como una muletilla y un caballo de Troya por decirlo de alguna manera el hecho de decirte incorporalo hacete cuerpo con él viví como un Jesús y no necesariamente vas a terminar crucificado al contrario él terminó elevado no crucificado acá todavía lo vemos entre las dos maderas sangrando y yo siempre insisto sáquenlo de ahí bájenlo de ahí porque ya no está más ahí es un recordatorio triste y ofensivo pero bueno no me equivoco de tema pero más ser como él ves ya que lindo el quisiera conocerlo pero más ser como él me parece genial él o ella porque no sé si se trata de una muchacha es un gran ejemplo creo yo para mí me llamó la atención algo sobre esa gran nave como es que se llama campana de cristal o como dicen los ingleses cristal bell en estos momentos ¿dónde se ubica? justamente en campana de cristal es el planetoide de acomodamiento que tenemos incorporado en nuestro querido tierra y si tiene algún video referente a ello sí, sí, lo tengo sí, sí busca campana de cristal en la lista de reproducción de reflexiones ahí lo tenés tantemano gracias pero sobre todo por ese conocimiento compartido con el cual resuena en totalidad además de que muchos de ellos ya sabía también así que vendría siendo mi confirmación que lindo me encanta un gran saludo otro otro para vos está, está el video de campana de cristal no creo que haya uno creo que son por lo menos dos o tres ese sigamos su base de operaciones pero por supuesto un ser de sexta dimensión no está todo el tiempo en una interfase de quinta como serían en este caso que campana se encuentre interfallada en una bidimensionalidad cuarta quinta así que convengamos que es el punto de encuentro y recalada cada vez que queremos no solamente conmigo con cualquier otro ser hermanado en esta maravillosa existencia nos encontramos en general en esa estación de parada maravillosa que es campana de cristal bueno julito un enorme placer preguntarte y siempre en recibir una respuesta que nos expande el conocimiento universal ojalá así sea te agradezco el concepto realmente mi pregunta es con respecto al alma vos explicas que es una pila atómica átmica claro donde se contiene esa energía en el cuerpo humano como se recicla o recarga acuérdense que el alma se aloja en el área del plexo solar o corazón en la que permite que el motor bombee como se recarga viviendo viviendo un estado de conciencia en amor el amor recarga el alma no hay otro el amor es el combustible todo aquello que produzca en nosotros amor hacia o recepción de amor hacia nosotros ya está y amor no es solamente el concepto físico de la palabra amor un beso un abrazo una caricia tener sexo no 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 eso sí eso es maravilloso es tener la máquina en acción y en expansión por supuesto pero amor también es una cola de un pichicho que se mueve un gato que te ronronea una buena música una linda comida una maravillosa caminata un atardecer un amanecer el ruido del arroyo de montaña las olas rompiendo contra las rocas uff todo lo que sea sorpresa y maravilla para nosotros eso es amor en acción cuando el entorno te transforma en una máquina de vivir repetida y rutinaria ahí no hay amor que te salve y es donde el alma se achicharra se achica el ser triste que en este momento viaja cerca tuyo en el colectivo mirando por la ventanilla con la mirada perdida vaya a saber qué desamor está ocurriendo en su vida en este momento pero que no está feliz seguramente y el amor no lleva a la felicidad justamente felicidad es un estado es una construcción ya lo hemos dicho conectarse a una vida plena en la que la sorpresa y la sensación de creación y la no discusión eterna y el no aceptar el noticiero de todos los días con muertes crímenes y problemas apagar ese televisor maléfico cuántas cosas nos cambian y nos proponen una vida más tranqui alejarse de las grandes ubres como yo le he llamado siempre la teta de donde mama el pobre pobrecito que no tiene otro remedio porque no tiene donde vivir sino porque el gran terrateniente tiene la tierra terrateniente son cosas que las iremos cambiando cada uno en forma individual o de forma colectiva pero siempre cuando tomemos conciencia y elijamos el camino da amor y aprende a recibir amor y la pila se recarga constantemente no tiene vencimiento y crece crece cada vez se hace más poderosa a ver pero me faltaba otro pedacito me parece en otras dimensiones funciona de la misma manera por supuesto frecuencia potencia no la frecuencia ya cambia ya se amplía la frecuencia y la potencia necesaria también porque el cuerpo es otro hay menos desgaste físico y más capacidad de contacto somos una enorme antena como cuerpo siempre a la tercera la superamos en las dimensiones superiores porque somos menos densos y estamos menos expuestos al entorno es un entorno que estamos creando constantemente por lo cual podemos modificarlo el nuestro ya es un poco más difícil si no cuántas cosas podríamos solucionar en este planeta solamente tomando una decisión el tema es tomar esa decisión bueno gracias y un gran abrazo otro para vos hola julio en mi familia hay un problema o estigma no sé cómo llamarlo a ver en mi familia existe la tartamudez que a pesar de logopeda psicólogo foniatra etcétera nadie sabe cómo resolver lo que ya no es una enfermedad pero se sufre mucho guapa hay un problema genético hay una coma que está fuera de la frase yo quisiera ya que alguna vez has hablado del hermano Moisés que se dice que era tartamudo sí de verdad yo indico muchas veces como un suave cortocircuito en la intención en la intención de decir las cosas pero la no conexión absoluta con el cerebro-mente que coordina las palabras y el sistema motor que las emite y eso pinta ser una predisposición me llama la atención lo de que sea toda la familia preguntás de dónde sale este problema de comunicación tan duro y se puede solucionar sí sí yo conozco amigos que eran tartamudos y dejaron de ser he conocido locutores tartamudos que una vez que se sentaban tomaban el texto y lo leían de corrido sin una pausa terminaba de leerlo lo miraba al operador de sonido y le decía ¿te parece? yo decía ¿qué es esto? por lo tanto hay una personalización del problema que si lo vamos a lo físico nos dirigimos a lo físico puede haber un punto en la cadena genética en el cual hay una repetición enfermiza cuyo motivo no soy quien para dilucidar pero puede ser una búsqueda por ahí ¿cómo solucionarlo? concentración respiración y técnica y perder a veces el miedo la vergüenza la timidez una serie de factores que normalmente influyen para que una persona tenga ese momento de duda lingüística que también así lo podríamos definir que es la tartamudera y que cuanto más te agarra peor viste como cuando te agarra un ataque de tos parecería que en lugar de pasarte cuanto más tos es más tos es por lo tanto hay que jugar con el control tengo una nieta de dos años añitos y ya sé lo que viene por parte de mi abuela paterna y a la que yo adoraba y se ve que yo soy portadora pero hablo normal mi hijo ha sufrido muchísimo y yo he sido testigo de eso he leído estudiado y nada me gustaría saber algo no sé después decirme si recuerdas esos registros en el ser humano que estén en tu alma como aquello que llamamos registro acásico a través de lo espiritual pero me confunde esto de la familia como núcleo responden al mismo problema y parece hereditario o están en un estado de convivencia muy repetido reciclando una misma problemática para lo cual todos caen en lo mismo porque en esta vida vos tenés conciencia de la presencia de familia el del hoy y en el ahora pero seguramente no tenés memoria de vidas anteriores si se reúnen como núcleo y reciclan constantemente el problema entonces tal vez la búsqueda de la verdad interior del yo soy aislar un poco el problema de la sensación familiar y buscarlo desde lo individual y ahí tal vez haya una solución y planificar en estado de conciencia no volver al mismo núcleo o algunos miembros de ese núcleo pero no volver al mismo núcleo intentar avanzar puede ser un problema como cuando una bujía te falla en el motor y te está rateando hay que parar y cambiar la bujía porque hay un problema eléctrico por ahí tal vez pero eso hay que dejarlo evolucionar y no parar de buscar investigar hablar observar la experiencia de otros pero a mí me parece que ahí hay un punto de choque interfamiliar que se va acentuando en sucesivas vidas hasta transformarse en el cortocircuito llamado tartamudez no sé si te respondo algo te confundo más pero yo encararía por ese lado analizar el núcleo y de última charlarlo dentro del núcleo proponerlo como una tarea en conjunto y tal vez entre todos consigan más respuestas más rápidas más efectivas ojalá así sea mantenerme informado si no te molesto me interesaría ver cómo evoluciona esto por dar saludo amigo Julio César pregunta ¿qué opinas de la raza Taigeta Pleiades? las naves que están en estado de guardia Suaro Sofías puestos que ellas dicen Jesua Jesús no existió los Flavius y Titus inventaron ese personaje de Jesús Julio ¿esto es verdad o mentira? para mí es mentira ya lo estoy firmando con letras luminosas si no ¿a quién conocí yo? ¿con quién he trasladado mis existencias en tantas vidas? que ellos no lo puedan aceptar como una realidad propia está perfecto para ellos no existe porque su patrón de línea de vida conducta es otro ¿por qué no? lo que no puede condicionarnos a nosotros yo te agradezco la pregunta ya te digo que no solamente existió sino que existe a mí no me cambia digamos mi realidad con Micael para nada también que alrededor de la tierra hay cientos de raza extraterrestre que se llama la federación para evitar que el hombre no salga de la tierra no 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 están para eso la federación tiene muchos objetivos muchos de ellos muy intrínsecamente relacionados con la tercera dimensión tienen un régimen una trascendencia muy militar funcionan incluso con cargos de comandante no sé yo los observo con respeto he tenido contactos he tenido charlas he conocido hasta el serán no me molestan ni los molesto pero llevamos líneas de vidas de vidas en algunos aspectos complementarias y en otros casi me atrevería a decir totalmente opuestas pero insisto está en la creencia y creación de cada uno está en el conocimiento que cada uno obtenga hemos hablado de etérea en etérea hay más de 70 razas ya viviendo muchas de esas razas ya están interrelacionadas acá en la propia tierra encarnadas como seres humanos hay un crisol tan grande que uno no encuentra límites en todo esto no tendría que haber límites lo que sí sé que ninguna de esas razas va a limitarnos como seres humanos con suerte nos complementarán nos indicarán a veces mejoras en nuestro estatus de vida no pueden intervenir porque en este caso nosotros estamos regulados por la ley de Libra y Rodrigo y hay un orden universal en el cual no pueden incorporar porque eso les queda marcado en su esquema en lo que sería su expediente y les puede traer gravísimas consecuencias por lo tanto no intervienen directamente indirectamente sí y la única forma que tienen de intervenir directamente es corporizándose como ser humano y obrando como tal y pasando por todas las vicisitudes de un ser humano ahí ya tienen derecho y si en estado de conciencia pero en un cuerpo físico humano natural logran influenciar bueno ya no están desobedeciendo al paradigma porque se están haciendo cargo de cuerpo y alma pero fuera del vehículo corpóreo carneo en esta tercera dimensión no pueden intervenir por lo tanto no nos van a limitar jamás ¿existe la idea de gravedad la fuerza de atracción al sol interno de la tierra? por supuesto el giróscopo ¿o estamos como presurizados? no, no, no existe es un flujo biomagnético invisible pero perfectamente medible en internet hay millones de experimentos métanse pongan experimentos para la ley de gravedad y se van a encontrar con tiktok cantidad de información y se van a divertir así que no, no, no nunca dudemos de que estamos en un sistema biomagnéticamente regulado y controlado no lo duden Julio la telepatía interestelar tengo una duda en canalizaciones sirianas o sirianos me dijeron canalizaciones perdón sirianos me dijeron estar en sirio y utilizaban el portal solar para comunicarse ¿eso es posible? claro y no es el único portal hay comunidades sirianas en el planeta tienen wifi directo por cable así que pero como son tan amplios algunos utilizarán portales otros irán por comunicación directa porque como raza evolucionada también tienen sus opciones de elección y de evolución personalizada tengo psicografías de pleyadianos y sirianos genial buenísimo alguna vez compartidme alguna a ver si tengo algún conocimiento de alguno si es posible con nombres ¿qué es verdad entonces en la vida de Jesús? y todo depende de quien te la cuente ¿no? digo todas esas enseñanzas que dejó y que enriquecieron a la humanidad más allá de la iglesia católica y eso está de acuerdo a la vivencia de cada uno yo cuento mis vivencias con él autorizado por él naturalmente avalado y ayudado en la memoria porque al estar compartiendo memoria puedo ingresar en su memoria profunda y entender para mi propio aprendizaje y compartir aquello que se pueda compartir aquello que uno considere que puede ser de interés es mi Cristo en acción como digo siempre pero siempre sigue siendo mi hermano dorado y hay montones de enseñanzas que si ya vamos al caso de que hay evangelios canónicos evangelios apócrifos es que hay alguien que está decidiendo que tenés que saber y que no ahora cuando vos conectás con el espíritu crístico acá tenés el pendrive conectalo en tu madre y te vas a llevar a una sorpresa salir de la doctrina y el dogma y entrar en la verdad interior y ahí nos conectamos y ahí aparecen más respuestas de la que te imaginás último momento esto es una comunicación no aceptaron la lista de julio seguí en lo tuyo si nunca voy a dejar de estar en lo mío eso forma parte de lo mismo pero esta pregunta ¿qué tiene que ver la política electoral con tus ideas? es un vehículo es mi forma de colectivizar mis conocimientos de llegar a más gente de pronto y modificar un sistema porque no tiene sentido bucear cuando el agua es opaca porque mientras asomás la cabeza del agua sí bueno más o menos llueve está feo pero si sumergís la cabeza y a pesar del snorkel para respirar y el visor no ves nada es porque ahí abajo la cosa está turbia la política es turbia claro que es turbia es problemática por supuesto si no pongan c5n o cualquier canal acá de argentina o de noticias del mundo yo estoy hablando de argentina específico termina con dolor de estómago desde lo espiritual hasta la iglesia utiliza la política si el vaticano es un estado sistema monárquico perdí el papa y la política surge de interrelación entre nosotros en un idioma común y en un compartir en control por lo tanto la política nunca nos abandona y el hecho electoral es que bueno jugamos un experimento a ver qué pasa y en cierta forma están ocurriendo cosas que preveíamos no nos iban a aceptar graciosamente máxime teniendo en cuenta que somos complicados y peligrosos al momento de expandir cierto tipo de conocimiento particularmente desde lo económico y eso es un sartullido que no lo van a permitir por eso nos borraron en esta primera etapa pero no nos borraron definitivamente tal vez nos dieron la oportunidad de mejorar la cosa pero por ahora callado bonito pero mis ideas las he desarrollado las he desembocado muchas veces en sistemas políticos por mi parte de parte del Frente Grande hace muchos años de Proyecto Sur con Pino Solanas ¿por qué? porque el hecho de juntarme con gente con la que podríamos llegar a creer y crear sobre lo mismo es muy alentador y si encima ese proyecto se expande y llega a ayudar a otros ¿cómo no hacerlo? ¿por qué no hacerlo? Hola Julito buenas noches buenas noches perdón me surge una duda si Dios es supranatural y todo lo que explicaste entiendo que no debemos dirigirnos a Él directamente ya que se encuentra muy ocupado entonces cuando oramos ¿a quién debemos dirigirnos? a ver esto es por un problema de personalización que la religión exige que te tenés que dirigir a otro cuando en realidad la oración es una introspección absoluta es una búsqueda en el interior es una mezcla maravillosa en evolución constante que nos permite crearnos y creernos entonces cuando oramos estamos cargando nuestra propia energía recargándola y evolucionando sobre eso ahora si le oramos a un Dios a un Jesús como se dice acá Jesús no porque dejó de ser Jesús de Nazaret en algún momento cuando era Jesús de Nazaret ni siquiera era Dios él no es Dios él mismo lo dice lo reconoce acá hay un error me están poniendo en un papel que yo no estoy porque si no hubiera querido ser Dios hubiera manifestado de esa misma manera desde el principio como sin ir más lejos Jehová yo soy tu Dios él jamás hizo eso que uno lo tome como un interlocutor perfecto pero nunca se olvide que estás hablando con vos mismo la conexión está en vos el Dios está en vos el Atma la pila atómica como decíamos hace un rato sos vos y el único que va a cambiar tu existencia sos vos nadie va a modificarnos que nosotros aceptemos o rechacemos por inconsciencia por ignorancia por dejadez dejamos que el mundo nos maneje error entonces dirigirse a una estampita o una imagen puede ayudar como para representar un interlocutor pero no se te olvide que esa energía rebota y vuelve si la podés introspectar y jugar con vos y encontrar tu Dios interno ese que te da la vida todo el día se acabaron terceros en discordia y ahí la oración toma efecto por eso la oración se tendría que transformar en afirmación todos los días leer en positivo así como quien agarra una hoja y la lee estoy feliz porque he logrado esto me siento feliz porque estoy viviendo en la casa de mis sueños y la describís a la casa de tus sueños por ahí estás como yo en la rodante cuando me tocó ahí estar abandonado a mi suerte pero yo afirmaba estar en un departamento en un lugar en una casa en un ámbito en el que podía estar calentito que podía tener una ducha y oh casualidad que hoy estoy acá casualidad orar es crear viene de creer ahí cierra el círculo entonces será Micaela quien debemos dirigirnos o Nevadón que es su universo no 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 me confundí un poco sí es verdad no pidas perdón excelente video como todo me hacen comprender muchas cosas muchas gracias bendiciones insisto es tu oración es tu viaje interior si lo querés manifestar basándolo en una conversación externa nadie te lo impide pero hay un ida y vuelta que se puede evitar cuando uno directamente afirma pero afirma la cosa no pedir quiero sanarme quiero no 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 estoy sano gracias por estar sano le ordeno a mi universo la sanidad y la sanidad ocurre bueno se acabaron por hoy hay un montón que están en la cantera para el siguiente respuesta 57 no las quise incorporar hoy porque tampoco quiero hablar demasiado y no los quiero cansar con tanta lata así que amores míos gracias por este rato por permitirme compartir con ustedes espero haber sido útil y juntos nunca nos olvidemos que van a aparecer las respuestas pero siempre juntos su inquietud y mi necesidad de aportar cierra el círculo virtuoso de nuestra maravillosa relación así que lo mejor lo mejor para todas y todos un beso gigante todo mi amor y nos vemos en el próximo respuesta chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.